¡Suscríbete al canal! ¡Impacto! El magazín de la familia y el transporte. ¡Impacto! Donde usted es el protagonista. Gracias al Señor Dios Todopoderoso. Voy a cuadrándola mientras yo hablo aquí un momentico con mis televidentes. Les agradecemos mucho porque prenden el televisor a esta hora, otros lo mantienen prendido y simplemente lo apagan cuando ya termina Impacto. Pero gracias por vernos, por oírnos, por compartir las noticias que les presentamos de viva voz para aquellas personas que se les hace difícil hacer una denuncia. Aquí hablamos por ellos, sin pelos en la lengua. A quien tengamos que decirle las cosas de frente, sin miedo lo hacemos porque Dios es nuestra fortaleza. Por eso le damos gracias, Señor Dios Todopoderoso, por este día. Gracias, amado Señor, porque nos mantienes a pesar de tantísimos contagios, como está sufriendo o subiendo, perdón, la cantidad de contagiados. Tú nos estás bendiciendo, nos estás llenando de mucha fortaleza, de escudo protector, Señor. No permitiendo que nos infectemos ni que se infecte nuestra familia ni las personas de las que defendemos tanto en el trabajo como en la familia y demás. Gracias, amado Señor, ponemos en tus manos este día, esta noche. Y, Señor, que nuestro descanso sea bendecido y mañana sea un día de mucha prosperidad, de buenas ventas, de buenos ingresos, de buen trabajo, Señor. Y que además tú nos sigas protegiendo. Bendícenos en tu nombre y en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Dos al pecho y uno arriba. Saludo, motero. Soy José Velázquez Pereira, defensor de la comunidad, defensor de los motociclistas. Me acompaña en el máster de emisión, Samantha Agudelo, Daniel Felipe Alvarado en las redes sociales. Y con la ayuda del Dios Todopoderoso vamos a presentarles las noticias más importantes del día en titulares. Eso es un grado, el 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 grado. Mi hijo me espera en casa y usted me tira con un cuchillo. Así le reclamaba esta madre de familia a un rata que intentó apuñalarla porque ella no se quería dejar robar la bicicleta. En Florida Blanca, este es un taxista o es un rata que maneja un taxi y se robó el celular del dueño del lavadero de la gallera de Villabel mientras se hacía el loco que esperaba y se tomaba un tinto, pero fue, vio el celular, vio el papayazo, lo cogió y se lo llevó. En Cali, este es el momento en que la policía llega a un hotelucho que fue denunciado por los vecinos debido a los gemidos estripitosos que estaban haciendo personas que encerradas en una habitación, siete personas en una habitación de 15 metros cuadrados teniendo relaciones sexuales en una fiesta swinger donde consumían no solo alcohol, sino drogas. ¡Aquí! 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 de policía. Tenemos los videos en donde se ve cómo se escaparon y también lo que dice el comandante de la policía de Santander. ¿Estas son las ratas? Para que las tengan bien presentes. Que no hacen un culo y son un parásito de la sociedad. Y salen a robar a la gente de bien. Porque el maricá se creyó muy chingas salir a robar a la gente. ¿Ya? Pero cuando lo coge... ¿En dónde? Capturaron a este rata que le dieron paloterapia cuando lo sorprendieron con una moto que se estaba robando y que lo alcanzaron y le dieron lo suyo. Con clones la policía localizó una vivienda que aparentemente era una tienda sin aviso o sin razón social. Pero en donde se evidenciaba que entraban y salían personas y no precisamente salían a comprar chitos ni a tomar gaseosa sino simplemente marihuana, bazuco, perica y todas las drogas alucinógenas que encontró la policía en Copa de Enguña o gracias a los caninos y que también capturaron a varias personas. Allí según nos contará el señor general Luis Ernesto García, comandante de la Mebuc. En Barranquilla a la cárcel la tramacúa de Valledupar fue trasladando el rata apodado Tommy Masacre un delincuente del vecino país que se había cometido varios atracos y sicariatos con sólo 21 años lo encontraron con armas de fuego y cuando llegaron la policía a capturarlos lo encontraron con un fusil y se salvó de que lo mataran. En Provenza allá capturaron a este rata Larry Steven Rincón Pedraza el rata que mató a otro rata Jason Leonardo López de 28 años luego de ser atacado con arma de fuego y recibir varias heridas con arma blanca en el barrio Luz de Salvación. En Cali estos fueron los asesinatos entre ratas que se disputaban el control del microtráfico entre en más de 20 allanamientos donde General Manuel Antonio Vázquez Prada y sus hombres capturaron a más de 29 ratas que eran las que dominaban el crimen en esa región del Valle del Cauca. En Piedecuesta ayudemos a buscar los nombres apellidos, cédula donde vive y que sitio frecuenta este rata que se robó una moto Bihuis Blanca de placas EBZ 88F en el barrio Palermo el lunes en el municipio de Piedecuesta. en Tuluá Valle del Cauca así fue como dos ratas que lanzaban celulares marihuana bazuco y grameras a la cárcel fueron vistos por las cámaras de seguridad y más adelante fueron capturados por la policía y los ratas negaban de que ellos estuvieran haciendo tales cosas cuando con las cámaras de seguridad y los videos les comprobaron que sí. Buenas tardes televidentes luego de las denuncias que ha venido presentando la comunidad en torno a lo que sucede en los cerros tutelares de Bucaramanga y más concretamente Jorge Torres de Noticias TBC con Paola Rincón estuvieron el domingo en el sector de Mororrico en donde las invasiones o los invasores más de 250 estaban invadiendo los cerros orientales destruyendo la naturaleza pero gracias a Dios en un operativo envolvente con policía ejército corporación de defensa de la meseta alcaldía y corporación lograron desmantelar todos esos cambuches en donde habían cortado árboles habían hecho quemas habían desmontado y con el peligro de que todos los que quitaron la capa vegetal con las lluvias puedan afectar las casas vecinas y las puedan tumbar José como la ve este par de perlitas dos taxis mire como están han pasado carro y se han quedado y no solamente se estacionan de a uno a veces sino se estacionan de a uno al lado del otro de a dos impidiendo el tráfico y poniendo en problemas la movilidad en Barranca Bermeja este es el momento en que cae una pared y sobre la pared que cayó cae un obrero que queda en muy graves condiciones porque no tuvo la precaución de amarrarse correctamente ni tampoco de mirar las condiciones en que se encontraba la pared para evitar sufrir un accidente como el que tuvo y que se salvó de morir en pie de cuesta la policía capturó a una mujer de 34 años que además de borracha es viciosa y cuando fue a pedirle un vaso de guarapo al dueño de una guarapería el señor se lo negó y en cambio de eso porque la ñera se puso brava le metió un puñetazo entonces la ñera sacó tremendo cuchillo y lo degolló prácticamente lo dejó muerto en el acto estas y otras informaciones del día estaremos presentando aquí en impacto cuando son las 9 de la noche 11 minutos vamos con la primera noticia que les hemos presentado en titulares pero le agradecemos que Samantha que por favor entren a su celular en su celular entren a su facebook escriban en su facebook impacto José Velázquez Pereira así no se esté viendo por la televisión por favor ingresen le dan me gusta a la página bajan le dan al video en vivo buscan el video en vivo por favor y una vez tengan el video en vivo también le dan compartir la parte izquierda ahí la parte izquierda de abajo luego a la derecha en los tres matachitos toca y le da compartir y comparte en todos los grupos para que por favor nos ayude y más televidentes sus amigos sus contactos también vean impacto vamos con las noticias en Bogotá mi hijo me espera en la casa y usted me tira con un cuchillo a matarme así le reclamaba a esta mujer que fue víctima de un rata que la intentó apuñalar porque ella no le quería entregar la bicicleta escuchemos el video desde el comienzo mi hijo me espera en la casa y usted me tira con un cuchillo usted me tira con un cuchillo así me la quitaran hijo de puta ¿dónde está la bicicleta? de ahí mira me la lleva el muchacho ¿de dónde la lleva? ¿dónde está el muchacho la acabo de coger yo no grito terrible ¿no? que un miserable rata desgraciado y desalmado porque una mujer cabeza de hogar una mujer madre de familia no le quiere entregar la bicicleta que es con la que ella se mueve con la que ella se ahorra el transporte y puede darle mejor vida a su hijo un degenerado de estos mal nacido le tira a matarla que gracias a Dios las personas que están ahí lo capturaron y se salvó porque la policía ahí si llegó oportunamente a salvarle la vida al miserable vamos con más noticias son las 9 de la noche y 13 minutos en Florida Blanca ¿ustedes qué opinan? ¿es un taxista o es un rata que maneja taxi este señor? miren lo que va a hacer pónganme el video de lo que va a hacer este sinvergüenza llega a un lavadero del barrio Villabel ve que ahí al lado de la greca de la cafetera llega a servirse un tinto y al lado donde está azul y entre el tinto y eso que se ve azul allí está un celular y el rata pues se ubica perfectamente es nervioso y hasta que se hace el loco que le echa azúcar que no sé qué que lo saca que lo mete que lo revuelve y el rata ve el momento se roba el celular y arranca esto es lo que hace este miserable delincuente que debemos nosotros pasar por todas las redes por todos los medios sociales porque no es posible que de que un delincuente de estos haga quedar al gremio de taxistas mal los taxistas son personas honorables trabajadoras de personas que se ganan muy bien lo poquito que ganan para que un miserable de estos venga a hacerlo quedar mal y esto no es así por eso debemos que los dueños de las empresas de taxis los dueños de taxis lo miren bien para que nunca más le vuelvan a dar y que vergüenza para el papá para los hijos y la esposa de este señor y para los vecinos uy vimos a su marido uy vimos a su esposo vimos a su papá vimos a su vecino robando mire no es mentira vea como se roba el celular le pone la mano se hace el loco mira para todos lados y sigue en las mismas hasta que ve el papayazo y hace lo que hacen todos los ratas hasta pronto roba se lo mete al bolsillo y arranca a correr vea salió y se llevó el tinto de dura como si nada hubiera pasado por eso lo están buscando para que el rata entregue el celular y no quede como si fuera un vil ladrón o rata de cantarilla vamos con más noticias 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 que son en la ciudad de Cali siete personas fueron capturadas por parte de la policía cuando llegaron mire en este operativo en este operativo llegaron a la ciudad de Cali y ahora van a ustedes a dar cuenta como llegan a una residencia a un motel o sitio de mala muerte en donde habían convocado a una fiesta swinger ¿qué fiesta swinger? fiesta todos juegan al cambiado pero buscan mujeres usan hombres tenían drogas asesos y aquí los policías ingresan al lugar y el sujeto les dice el de la residencia que se la sellaron cuál es la habitación escuchemos aquí lo que hacen los policías y como encuentran los ratas los pillaron ¿por qué? porque los vecinos denunciaron a la policía que se oían gritos desgarradores como de personas o mujeres si las estuvieran y hombres como si los estuvieran desgarrando escuchemos señorita la 302 302 toca espere espere ¿qué será que nos salieron? ¿qué será que nos salieron? no ¿qué será que nos salieron? ¿qué será que nos salieron? ya nos vamos a cambiar bueno yo quiero escuchar antes de ir a a este comercial por favor que ustedes quiero ver los comentarios quiero leer los comentarios de las personas sobre este tema las personas que están hablando sobre eso de miño gusto gloria a Dios que esta pandemia están haciendo esos controles que antes no hacían y era como una cosa normal amén gracias Germán Yesida Anaya Castillo fiesta de los cucarrones Patricia Jaime bendiciones Brian Neira Gómez he estado jugando al trencito y a guerra de espadas sí, sí, sí bueno por favor bloqueeme a esa persona que escribe por allí porque es una persona que no merece estar aquí un tipo bueno ahí André Julián Hernández Nido de Sarigüeyas Sergio Pinilla Wilson Hernández Marta Joana Calderón Chacol Mantilla que son sodomistas ¿quién más dice? a ver rapidito Jorjito Jan que dice saludos ¿quién más habla? Freddy Alexander Cruz Arenas terrible José la pandemia estos son los irresponsables es cierto hermano bueno sigan televidentes comentando la niña Popis que hace rato estaba perdida Popis perdón Marce Suárez Ormitar Escalante Fielina Guerrero Tolosa Jorjito Jan también Diego Domín Rueda Lucía García Diego Andrés Plata Mantilla desde Estados Unidos que está en la sintonía gracias Diego Andrés Marta Joana Calderón André Julián Hernández Ana Quintero Ricardo Bonilla que le saquen comparendos Dios bendiga su noticiero Ricardo Bonilla también dice que Pablo Corenel Duro con esos depravados Alarucía Caldebón Cácero Andrea Ochoa terrible Carlos Rosales Bautista esas personas no piensan en la situación que estamos mulas Fielina Guerrero Tolosa Mauricio Rueda Andrés Julián Hernández Juan Pérez Araque de Sogamoso Boyacá Fielina Guerrero Tolosa Andrés Julián Hernández Triviño Augusto esas son orgías con rituales diabólicos es cierto pero menos mal les cayó la policía ahora sí vamos Imel Valencia saludos ahora sí vamos con los que pagan Rosalena Río Borges dice que es Zeus Eduardo Rigos Juan Pablo Rite Patricia Jaime bueno todos los que están comentando yo quiero que ustedes compren apoyen a los televidentes los televidentes perdón deben apoyar a nuestros anunciantes a las personas que hacen posible que este noticiero ustedes lo vean porque si usted no le compran a esas personas que nos patrocinan a nosotros como Revite donde hacen la revisión técnico mecánica o puede comprar el seguro obligatorio de accidentes de tránsito pues ellos no pautan con nosotros y si no pautan pues ustedes no van a poder ver un noticiero de esto porque no lo vamos a poder hacer por eso llamen ustedes 676-0022 o 318-353-9966 para que agende la cita de la revisión técnico mecánica para hacer tu revisión técnico mecánica de prepararte de lunes a viernes muy bien esta imagen la hacemos todos los días de 6 de la mañana a 6 de la tarde y los sábados de 6 de la mañana a 5 de la tarde 676-0022 diga que va de parte de impacto Lina GD que está en la sintonía María Fanny Ordóñez Mora Azucena Sepúlveda Juan Sebastián Barón que va a costar 7 en una vida chiquita así terrible por eso hay mucho contagio dice Azucena Sepúlveda María Fanny Ordóñez Mora Lina GD enfermera Lida Mena duro con esa rata se lo merecen Armando Daza vamos para la alcaldía José estamos contigo ese logro felicidades por programa tan real y directo si hacemos las cosas correctas también saludamos a la señora directora de tránsito de Bucaramanga la doctora Andrea Méndez que está en la sintonía Miriam Lindarte García esa bella señora que nos ve de la ciudad de Cúcuta la prima Marta Giovanna Calderón genial sus noticias aquí hay verdad mucho para sacar noticias en el sector de San Joaquín dice María Fanny Ordóñez Mora Ros quien dice bueno esa persona que está ahí fue fastidiando hay que sacarla si yo no sé yo no sé cómo bloquearla bloquearla por favor Diego Armando Caballero Sanabria Andrés Julián Hernández que en Cañabelada hay muchos contagios si terrible hay una cantidad de contagios muy berracas también Ricardo Bonilla de mi hija Simena Dios lo bendiga José Mayo Sala Rochi Mayo Alejandro Maya Alejandro Galvis que asco esos tipos Yolanda Mantilla Quiñones Isidoro Tarazona Wilson Hernández Alcalde José te apoyamos gracias amén José yo me denuncié los malos dolores en Bucaramanga en el área estamos contaminando el 9,9 y 45 Ana Quintero nos dice que rendígame el sector y escriban y mándenme videos para mandárselo a la policía ambiental son son no un tipo que salía por ahí no una tal Rosa bueno están las 9 de la noche 21 minutos saludos para todos los televidentes que están con nosotros vamos con más noticias noticias que son en San Vicente de Chucurí primero veamos el video donde los ratas se escaparon de la estación de policía cuando según lo que dice la policía cortaron rompieron un candado abrieron una reja y se volaron por el techo se fueron eso fue como a las 12 de la noche que se volaron la policía inmediatamente ahí cuando salen los ratas se volaron luego los ratas vuelan uno por un lado se volaron los tres los mismos tres que dos de esos se habían volado de la cárcel modelo en el mes de junio y se volaron y los recapturaron después de que cometieron un atraco señor coronel ah pero bueno ahora miraremos el video póngale audio al video cuando lo capturaron en el bus y después hablamos con el coronel Carlos Julio Cabrera pero este es el San Vicente de Chupurí capturaron a William Javier Vázquez Mayorga y a Juan Carlos Porras Verdugo falta por capturar al primero Rincón Cardoso el más peligroso de todos los capturas se dieron en la zona rural de la vereda del Seipal de ese municipio momentos en que estos sujetos trataban de huir en un bus de servicio público intermunicipal que el San Vicente se dirigía al corregimiento de Yarima escuchemos otra vez 30 segundos antes por favor Todos estos cursor Luego de presentarse la fuga de tres reclusos en hora de la madrugada del día de ayer, los cuales se encontraban en la sala de retención transitoria de la estación de policía San Vicente de Chucurí, en las últimas horas, tras una reacción oportuna, se logró la recaptura de dos de los tres reclusos fugados tras desplegar diferentes actividades investigativas y la valiosa información suministrada por la comunidad. Los hechos se dieron en zona rural de la vereda El Saibal de este municipio, momentos en que estos sujetos trataban de huir en un bus de servicio público intermunicipal que se dirigía hacia el corregimiento de Yarima. Estas personas están siendo procesadas por los delitos de hurto agravado y calificado, corte ilegal y tenencia de armas de fuego y fuga de presa. Seguimos trabajando y desplegando todas nuestras capacidades institucionales para lograr la recaptura de la persona que aún se encuentra fugada y ponerlo a buen recaudo de la autoridad competente. Hola, hola amigos, amigos del exterior, amigos que viven en los Estados Unidos de América y en todo el mundo. Les invito desde Colombia a Jorge Mantilla, caballero, artista plástico. Estamos ayudando al maestro Mantilla, caballero, pero lo vamos a invitar para que ustedes el kit de la salud de gotas que curan lo adquieran, el kit contra el coronavirus. Por eso esperamos que ustedes mismos hoy quite ese video, por favor, le estoy diciendo hace rato y ponga gotas que curan. Soy representante artístico, me encontraba muy enfermo con cáncer de estómago. Acá están los resultados. Me recomendaron en Bucaramanga al doctor Alex Alberto García con las gotas que curan. Fui allá, lo visité, me mandó las gotas que curan con un tratamiento y me siento muy bien, estoy completamente curado del estómago. Gracias al doctor Alex García y las gotas que curan en Bucaramanga, me devolvió la vida. Muchas gracias. Gotas que curan, llame el doctor Alex Alberto García. Allí mismo esos teléfonos, como este señor, se curó del cáncer de estómago. Y lo muestra, no es mentira. Se curó con gotas que curan. Por eso llega a Bucaramanga la caja de la salud. Por primera vez llega a esta ciudad, porque llegó la hora de cuidarnos y fortalecer nuestra salud. La caja de la salud llega con cuatro productos naturales y cinco goteros de gotas que curan para su enfermedad más importante. Llame al 316-827-9046. Pedro Gómez, saludos desde San Andrés, Santander, municipio no COVID. Quedándolos en casa podemos ganar esta partida. Carlos Rosales Bautista, Socorro Prada, Dorillanet Pino Rodríguez. A propósito de los Dorillanet, Restaurante Mi Viejo Sazón, el restaurante que usted debe pedir el almuerzo delicioso y que además es uno de nuestros patrocinadores. Restaurante Mi Viejo Sazón, usted pide. Yo hoy pedí almuerzo con costillitas de cerdo. ¿A dónde está el almuerzo con costillitas de cerdo, costillitas? No, allí no está. Bueno, yo pedí el almuerzo delicioso, con carne oreada. Y la señora Dorillanet Pino Rodríguez, que yo me equivoqué, no ganó el primer lugar, sino ganó el segundo lugar. Fue ella a reclamar el premio del restaurante Mi Viejo Sazón. Dorillanet Pino Rodríguez, gracias. Ganó uno el primero, me equivoqué. Fue el segundo lugar por compartir impacto. Ahí está con la señora Lady Rincón, la esposa de Andrés Falcón del restaurante Mi Viejo Sazón. Dorillanet está recibiendo esta bella mujer que todos los días nos comparte impacto fuerte en todos los grupos. Fue una de las ganadoras. Edgar Andrés Pino Rincón, muchas gracias. María Fanny Ordóñez Mora, Sergio Santamaría, a su mamita Ana, que está en sintonía todas las noches, también felicitaciones y saludo motero. Vamos con noticias, noticias que son en la ciudad de Bogotá. Paloterapia, recuerda que ese video estaba muy gordo, ahí hay que adelgazarlo. Paloterapia le dieron a este rata cuando se robó una moto en la localidad de Kennedy. Este que es el sector de Bogotá, el Carmelo, en el sector del Carmelo. Escuchemos ahí. Para que lo tengan bien presente, que no hacen un culo y son un parásito de la sociedad. Y salen a robar a la gente de bien. Porque el marica se creyó muy chimba salir a robar a la gente. ¿Ya? Pero cuando lo cogen, entonces se busca que lo vuelvan así y agonorrear. Para que aprendan a hacer series y no robarle a la gente. Ellos sacos y fue puta. Tu concesionario AKT y TBS de Bucaramanga en la carrera 27, 33, 28. Vuelve con las motos AKT, las motos TBS y las motos Royal Enfield. Compre esta Dynamic Pro. Llévese su moto con la cédula. Vaya pregunte. Y allá le dicen cómo puede comprar esa espectacular motocicleta. ¿Cuál es? La CR200 de AKT, la negro camuflado, hermosa y bellísima. Esta Royal Enfield, espectaculares para que usted vaya a disfrutar de paseo con su esposa, con lo más querido. Son motos muy clásicas. Motos tipo Segunda Guerra Mundial, un color arena, hermosísimas. Cómprelas usted aquí en Bucaramanga. Las puede ver en la carrera 27 con calle 33. Número entre 33 y 34. Carrera 27, 33, 28. Llame 645 9060, 645 0944. Y ahí está el WhatsApp también. Vamos con noticias que son en la ciudad de Piedecuesta. Con drones, la policía le cayó a un sitio que aparentemente era una tienda que no tenía nombre, no tenía razón social. General, ¿cómo fue que le cayeron a esos ratas que vendían vicio en Piedecuesta? ¿En qué barrio fue eso, señor general? Buenas noches. En el barrio El Refugio, el municipio de Piedecuesta, se logró la captura de un hombre y una mujer por el delito de porte, tráfico y fabricación de estupefacientes. A través de órdenes de allanamiento emitidas por la fiscalía, se pudo evidenciar que estas personas almacenaban y distribuían estupefacientes, teniendo como fachada una tienda sin razón social. Durante el operativo, se incorporaron más de 500 dosis de bazuco, 18 cartuchos de munición 9 milímetro y revólver 38, y dinero en efectivo producto de la comercialización de estupefacientes. Los capturados, junto con los elementos materiales de prueba, serán dejados a disposición de la autoridad competente. Durante lo que va corrido el año, la Policía Metropolitana de Bucaramanga ha realizado 40 órdenes de allanamiento en sitios donde se almacenan, dosifican y comercializan estupefacientes. Que era hasta el 4 de julio, pero sigue. Pídalos con confianza al 318-350-0510 o 318-746-5858. Tercer piso de Bucacentro. A las nueve de la noche, 30 minutos. Voy a saludar a más televidentes, a Sanre Julián Hernández, a la niña Popes Popes, a Luis Hernán Francisco Peralta Rojas, que maten a esos presos degenerados. José Manuel Atencio Tarazona, para terapia a los petristas. Sí, señor. André Julián Hernández, la niña Popes y todas las personas que están comentando. Muchas gracias. Nueve de la noche, 30 minutos. Vamos con noticias. Noticias que son en la ciudad de Barranquilla, a la cárcel La Tramacúa de Valledupar, de Barranquilla, se llevaron al rata este de nacionalidad extranjera allí del vecino país, que era tremendo sicario, 21 años, y ya había matado seis personas. Se había volado de una estación de policía cuando lo habían capturado también en tremendo operativo. Y allí ya lo echaron en helicóptero con todas las medidas de seguridad. Lo capturaron. Por ahí están las fotos, ¿cierto?, de los fusiles. Las fotos donde estaban con tremendos fusiles, como fue que lo capturaron, vea. Con fusiles, con pistolas y con vicio. Este rata lo subieron a ese helicóptero de la ciudad, de la policía, un helicóptero artillado rumbo a la ciudad de Valledupar. Este rata, alias Tomi Masacre, llamado Joel Serpa Brito, integraba el grupo delincuencial Los Costeños y sindicado de haber cometido homicidios en Santa Marta y Barranquilla. Era el sicario principal de esa organización. El peligroso delincuente fue sorprendido con un arsenal dentro de su residencia al momento de su captura. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar. Además, contamos con una amplia variedad en cascos. Tenemos todo en accesorios y lujos para motociclistas. Solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos. Ford Plus, Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista. Les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta. Estamos en la carrera 18 con 48 esquina La Concordia Bucaramanga. No olvides que también allá puede conseguir el Bucacentro en el primer piso. Electrónica General en la calle 33, 18, 36, centro comercial Bucacentro en el primer piso local, 127 entrando a mano derecha al fondo. Este parlante, también estos otros parlantes, los teclados, los mouse, los amplificadores de sonido para el perifoneo especialmente. Y todos los equipos, este soldador que es a gas, este cautín que no es eléctrico sino que es a gas y es portátil. El cómbro inalámbrico de teclado mouse, los JITEM MK20, 120. Y todos los productos los consigue en donde? En electrónica general. De electrónica general queda en el centro comercial Bucacentro. Las imágenes del tercer piso en la calle 33, 18, 36 y el local 127. Para que yo me adoro, Robert, que está en la sintonía con todos sus muchachos. Muy bien porque esta es una persona que genere empleo. Necesitamos que compren a nuestros patrocinadores. Vamos con más noticias. Noticias que son en la ciudad de Bucaramanga, en Provenza. Este es la riequida en Rincón, el rata que mató en el barrio Luz de Salvación a cuchillo a otro rata, Jason Leonardo López, de 28 años, luego de que lo hubiera atacado con arma de fuego y recibir varias heridas con arma blanca. General, ¿cómo fue la captura de este peligroso rata? En el barrio Luz de Salvación, al sur de la ciudad de Bucaramanga, se logra la captura de un hombre de 28 años de edad, conocido en el mundo criminal como Larry. Esta persona era solicitada mediante orden judicial por el delito de homicidio, un delito que sucedió el día de julio del presente año en el barrio Luz de Salvación, responsable de un homicidio de un hombre de 28 años de edad. Después de actividades investigativas y operativas, se logra la captura de esta persona por el grupo de vida de la seccional de investigación criminal Sijín. Se coloca a disposición por el delito de homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego. Un importante resultado, con miras al esclarecimiento del homicidio en la ciudad de Bucaramanga. En Bucaramanga, en la calle 45 bajando, antes de llegar a la iglesia media cuadra, está este espectacular pollo asado y pollo a la bróster. Deli pollo, un pollo que es sin condimentos, que no hace daño, un pollo que es de buen tamaño, delicioso, que alcanza perfectamente para los televidentes que sean los primeros en compartir, los que más compartan impacto pueden ganar el primer lugar y se ganan este espectacular almuerzo o pollo para cuatro personas, almuerzo para cuatro personas, con cuatro sopas, con gaseosas, con todo. Y la fotografía, por ejemplo, ¿quiénes ganaron con Deli pollo por compartir más impacto? 6.52.31.70. Ganó el barbero Carlos, la semana pasada ganó el premio al primer lugar por compartir más en Deli pollo, Deli pollo de Campohermoso, domicilio 6.52.31.70 y es gratis para todos aquellos que llamen y lo pidan, estén dentro de la meseta de Bucaramanga, no son solamente para ellos. Saludos para nuestro amigo, el comandante general del ejército, el general Eduardo Enrique Zapateiro, que está en la sintonía. También saludos en La Guaira, cerca del aeropuerto de Maiketía, en Caracas. Saludamos a Michelle Martínez y a su madre, también saludamos a don Robert Correra de Electrónica General, a Renzo Motos, a Diego Sánchez. Diego Sánchez es un técnico de Movistar que es una persona muy servicial, muy acuciosa, ha estado pendiente de que José Velázquez reciba el servicio de Internet y gloria a Dios que lo vamos a recibir por fibra óptica, porque esos otros operadores son puros engaños, de verdad que sí, está muy mal eso que hacen con la gente, y más en estos tiempos de pandemia. Necesitamos un Internet de alta velocidad y gracias a Diego Sánchez que mañana nos lo instalará. Estamos esperando eso. Vamos también a saludar a otras personas que siguen compartiendo con nosotros. A Pablo Esparza, de kilómetro 8, a Alejandro Porra Sánchez, a Lepozan, un community manager que está en la sintonía, un especialista en esto de redes sociales. A mi amigo Fernando Martínez, de la Casa de Fercho, también saludamos a Yuli de Movistar, que es vendedora de Movistar, ex candidato a la gobernación, Emiro Arias. A Freddy Márquez Amaya, el patrullero de impacto en el Catatumbo. A Mario Méndez, el hombre de Santanderiana de Casco, a Andrés Falcón, del restaurante Mi Viejo Sazón. A Carmencita Jiménez, de Casarroca, Bucaramanga. Al director de Noticias RCN, Bucaramanga Radio, Nelson Zipagauta. A periodista Juan Carlos Gutiérrez, jefe de reacción de Vanguardia Liberal. A Gloidis Valera, electrónica general. A Carlos Bedoya, productor de Televisión Ciudadana. Al abogado David Delgado Franco, especialista en esos temas de echar a la gente a la calle porque se quedan con el arriendo o de defender a aquellos que son perezosos. A don Jorge, el administrador de AKT, Bucaramanga. Al expolicía Juan Pablo Sánchez Soledad. A Jorge Torres, a Felipe Zuluaga, de Ego Asesorios. Tenemos por ahí cuando, la próxima, cuando pase el ANSET, póngame a Felipe Zuluaga, de Ego Asesorios. Y a su esposa, a Oscar Mauricio Sandoval, con su familia. Al gran locutor Javier León, que también nos está sintonizando. Vamos con noticias, son las 9 de la noche, 37 minutos. Noticias que son en Piedecuesta, en Cali, perdón. Estos fueron los asesinatos en la disputa de bandas de ratas que controlaban el microtráfico en una de las comunas más peligrosas de la ciudad de Cali y a la que el general Vázquez, con todos sus hombres, les cayó. El mismo general comandando los operativos contra estos ratas. Escuchemos el video desde el comienzo, cómo se amplomo y cómo se matan entre ellos. No tenemos el audio, no tenemos audio del video. Fue imposible, pero ¿cómo así? Espere un momentico porque yo creo que por aquí yo lo tengo. Lo cierto es que en estas capturas que realizó el general Vázquez, lo hicieron en 20 allanamientos. Y en esos 20 allanamientos capturaron a 29 delincuentes de esas organizaciones criminales que no tenían consideración para matar a nadie. Vea, de hasta adelante los policías, cómo le tiraban piedra a sus rivales. Y esta era la forma como vendían el vicio, a plena luz del día, en plena calle, contaminando o induciendo al vicio a los niños, especialmente a los jóvenes y a los adolescentes. Una situación bastante difícil que se vivió en la capital del Valle del Cauca debido a que la policía o los comandantes de policía que estuvieron antes que el general Vázquez no fueron capaces de controlar tanto desorden, tanta cosa que había allá en la ciudad de Cali, donde las bandas criminales, las bandas de microtráfico estaban haciendo de las suyas y estaban cada día envenenando más y más gente, según lo que dice el propio general Manuel Antonio Vázquez Prada. Voy a intentar a descargarlo aquí, a ver si colocamos el video allá y el audio aquí. Pero caramba, es que esto está un poco complicado. Bueno, vamos a ver, aquí está el video. Voy a intentar que ustedes lo puedan escuchar desde aquí del celular, porque tenemos un pequeño inconveniente que vamos a tratar de superar. Pero como les decía el general Manuel Antonio Vázquez Prada y sus hombres, lograron poner fuera de circulación a 29 de estos delincuentes, todos de la misma banda, inclusive a ñeras y ñeros. ¿Cómo mataban? Uno mire con una tremenda piedra y los policías llegaron ahí y era que enfrentaban a los policías y ese ñero que fue el que mató al otro como si nada hacía. Ahora sí, escuchamos, póngame el video desde el comienzo, cómo fue la situación y póngame el audio aquí. Ahí lo prendió, ahí lo prendió. Prendió, prendió, prendió. Pregúntalo, lo mató, pues puta, lo mató. Todo el loco le jaló corriendo. Ahí sí lo mató, sí lo mató, sí lo mató. ¿Lo mató? Sí lo mató, lo mató. Lo mató, lo tiraba ahí. Bueno, esto fue cuando llegué, cuando también, mire, con esa piedra se la descargó a una persona que ya estaba, que habían cascado entre todos y ya estaba en el cuchillo, inclusive delante de los mismos policías. Y los ñeros se la llenamente eran felices porque habían agarrado un poco de la gente de otro lado y nadie, nadie intervenía y nadie ha respetado a la policía a los que le quisieron hacer eso nada. Una parranda de vagos allá en la ciudad de Cali. Ahora escuchemos lo que dice, adelantemos a donde dice el general Vázquez. ...placidos de estar orientando estas operaciones sostenidas contra toda la cadena criminal del narcotráfico. Delito que también es el causante de múltiples homicidios. Con estas operaciones estamos impactando, no solo la cadena criminal del narcotráfico, sino también responsables de hechos de homicidios, reitero, por disputas que se presentan entre estos delincuentes. Hechos... Hechos que se registran de una manera deshumanizada, con total frialdad y que hoy estamos demostrando que aquí no son los delincuentes, sino es la autoridad la que se impone en defensa de unos ciudadanos que pretenden y esperan mucho de todos nosotros. No los defraudaremos, puesto que seremos invencibles, incansables, frente a la lucha frontal contra estos flagelos y estas manifestaciones del mal. Estamos analizando todos estos delitos desde el fenómeno, desde las causas, para ser muy contundentes junto con nuestra Fiscalía, hoy con el Cuerpo Técnico de Investigación, y enfrentar a estos delincuentes a la justicia, y que en la justicia se pueda interpretar que son una amenaza para la sociedad y que lleguen a donde tienen que llegar y a donde tienen que estar, con medidas de aseguramiento en centros carcelarios. Cuando hablo de toda una cadena criminal afectada, estamos hablando del tráfico transnacional y local, con punto de acopio en la ciudad de Cali, para abastecer las redes de microtráfico, pero también para enviar a Ecuador y países de Sudamérica. Es una operación contundente. Por eso es que ustedes pueden observar la capacidad de una institución integrada por hombres y mujeres y respaldada y orientada por nuestro helicóptero, puesto que estos delincuentes, ninguno irá a burlar la lacción de las autoridades. Trabajo desde la institucionalidad. Trabajo contundente en donde demostramos que somos uno y somos todos cuando una ciudadanía nos respalda y confía en todos nosotros. Esta operación se adelanta con 20 allanamientos para llegar a la judicialización de 29 delincuentes responsables de toda esta red y organización del tráfico de sustancias estupefacientes, reitero, en todos los eslabones. El tráfico desde el abastecimiento, puntos de acopio y comercialización hacia las redes de microtráfico y también hacia redes transnacionales. Muy bien, señor General Manuel Andrés Vázquez Prada. Espectacular ese operativo con todas las capacidades de la Policía Nacional. Fueron aproximadamente 300 hombres. Óptica 2-2020 lo espera en la calle 35-12-41 por el Paseo del Comercio, media cuadra más arriba de la Plaza Luis Carlos Galán Sarmiento para que usted tenga una muy buena salud visual. Lentes formulados, el examen visual, todo por solo 40 mil pesos. Diga que va de parte de impacto. Cotice con otras ópticas. Busque de verdad una cotización. ¿Cuánto le vale con el examen visual? ¿Cuánto le vale la gafa? Y mire a ver si lo cuidan contra el COVID como lo cuiden allí. Agenda en su cita. 302-291-7749 o 317-485-1631. ¿Quién fue a la óptica 2-2020? ¿Quiénes han ido? Aquí vamos a nombrar y sacar a una de las personas a publicarla que nos mandaron la foto. Porque hay personas que van y no se toman la foto. Pero esta señora, ¿quién es? Doña Ofelia y Mariana, con impacto y óptica 2-2020. Estas bellas mujeres que siempre respaldan, así como ustedes respaldan a los que anuncian aquí en Impacto. Todos, como mi amigo Químico Lucho, de Químicos y Sabores, que compró y lancé cámaras y armas porque necesitaba la seguridad de su empresa y de su residencia y confió en los clientes que promueven Impacto o que patrocinan Impacto. Porque si usted lo hace, la gente no se debe molestar. ¿Por qué? Porque hay gente que estúpidamente dice que muchos comerciales, que no sé qué más, pero ¿de qué más vivimos nosotros? Aquí se pagan empleados, se pagan arriendo, se pagan los técnicos, se paga la luz de los transmisores. Tiene uno que comer también porque uno no es cuerpo glorioso para vivir. Entonces aquí por eso le pedimos que compre y por eso pasamos comerciales. Y entre más días, pues tendremos más. Gloria a Dios que nos respalda. Voy a saludar a los televidentes que están en sintonía esta hora mientras ustedes ven a nuestros patrocinadores. El primer lugar gana Pollo de Delipollo de Bipollo, los que más compartan. El segundo lugar, ganan almuerzo para dos personas, típico en restaurante Mi Viejo Sazón. El tercer lugar, gana los premios de Gotas que Curan, un tratamiento de la caja de la salud de Gotas que Curan, la entrega del doctor Alex Alberto García. ¿Quiénes están en sintonía? Y que nos están ayudando a compartir, les agradecemos mucho. Freddy Alexander Cruz Arenas, Jorgito Jan, que sigue compartiendo fuerte, muchas gracias a esas personas. Oscar Alberto, Camila Menco, Camilita Menco, gracias Camilita. Qué bella mujer que está en la sintonía. Amado Roble, Jorgito Jan, Triviño Augusto, que está compartiendo en muchísimos grupos. Jorgito Jan, uy ese hombre está compartiendo, y Camilita Menco, son duros. Yolanda Mantilla Quiñones, señora Yolanda, qué bien, hay que compartir, pero en los grupos, no es así, señora Yolanda, como está compartiendo. Gracias. Igualmente, uy, Camilita Jan y Yolanda Mantilla Quiñones, el señor Menco, que están duros. HP Wynn, clasificados Cauca. Yolanda Mantilla Quiñones, que está fuerte, Camilita Menco, Dianquidín Domínguez. El grupo duros para compartir impacto, Pablo Coronel, Jairo Andrés Pino Rincón, Dianquidín Domínguez, Camilita Menco, que está muy fuerte. Elgar Andrés Pino Rincón, Dianquid Domínguez, gracias por compartir. Azucena Sepúlveda, también Maribel Rodríguez, Elgar Andrés Pino, Maribel Rodríguez, que están fuertes. Alefer Lemonescón, que está compartiendo bastante también, mil bendiciones, gracias. Uy, ese está duro. La señora Ana Quintero, Carlos Quintero. Tenemos ya listo a Carlos Bedoya más adelante. También está compartiendo la señora Ana Quintero, ya lo dijimos. Está compartiendo Patricia Jaime, Doña Socorro Prada. Gracias, Doña Socorrito, por compartir. Dori Janel Pino Rodríguez, que ganó el primer lugar. Muchas gracias. El segundo lugar, perdón, y ya la publicamos. Esa bella mujer que está en la sintonía. Pablito Esparza, Luz Estela Estelita, que sigue compartiendo. Ludmín Vera Rojas, gracias, Ludmín, que comparten muchísimos grupos y grupos de clasificados. Azucena Sepúlveda, Pablo Esparza. ¿Quién más? Fidelina Tolosa Pereira. Barbero Carlos, que ganó el primer lugar y que estaba quedado, no lo había visto hasta hoy. Bien, otra vez. También está compartiendo fuerte Jairo Andrés Falcón, que se ha ganado en un almuerzo en el restaurante Mi Viejo Sazón. Jairo Andrés Pino. Ahí lo Andrés Falcón, que está compartiendo duro. Y bueno, Andrés Maldonado y todas las personas que nos siguen apoyando, mil y mil bendiciones. Son las nueve de la noche, 47 minutos. Un amigo nuestro, que fue productor aquí en Televisión Ciudadana, productor de Impacto y Switcher, control, máster de emisión, mi amigo Carlos Bedoya, contrajo matrimonio, en días pasados con su esposa Camila. Póngame el video. Mi amigo Carlos Bedoya es una persona a la que apreciamos bastante, con su bella esposa Camila. Son personas que asisten a la iglesia Ciudad del Reino del Pastor Juan Carlos Rojas y la Pastora Karina. Son una pareja que tienen cimentado o las bases del amor de ellos y la relación es en el Señor Jesucristo, quien estará con ellos y para ellos. Por eso ellos nos invitaron a celebrar la boda y seguro que los acompañamos a Carlos y a María Camila, quienes contrajeron matrimonio la semana anterior. Le damos gracias al Dios Todopoderoso porque los ha puesto en un lugar más alto y como dice, la mucha sagua no podrán apagar el amor ni lo ahogarán los ríos, ni si es el hombre todos los bienes de su casa por este amor, de cierto menospreciarán. Dice Cantar de los Cantares, uno de los libros más hermosos de la Biblia para expresar el amor de las personas. Por eso ellos van a tener una ceremonia virtual en ese link que van a realizar la próxima semana mi amigo Carlitos Bedoya y su bella esposa Silvia, Silvia, perdón, Camila, María Camila, es que es Dios Todopoderoso, perdóneme. 8 de agosto a las 4 de la tarde, lluvia de sobres, claro que sí le haremos a ver si llega nuestro sobre. La 9 de la noche, 49 minutos, noticias. En Piedecuesta, ayudemos a buscar, por favor, ayúdenme. Necesito el nombre del rata. La dirección donde vive, o si tienen el número de cédula, mejor. Yo sé que mis televidentes en Piedecuesta, que viven en el barrio Palermo, que es en Piedecuesta donde ocurrió este robo, pues deben tener toda la dirección, vea. Esta moto la dejó parqueada una señora ahí al lado de su negocio, como siempre la dejaba, pero el rata, eso es lo malo de no comprarle un candado al freno de disco. ¿Cuáles candados? Samantha, los candados de lancé, cámaras y alarma, pónganse a un ladito para que vean cuáles son los candados que se le conozcan al disco de la moto. Porque vea, el rata primero pasó. Se hace loco de ver quién es la moto, que nadie la esté mirando ni nada. Luego se pasa, se hace loco, le pone el casco, ve la moto, ve que no hay nadie. Y se regresa. Estos son los candados que usted puede comprar en la carrera 18, calle 48, en Santanderiana de Cascos, Chimpichaps y por plan la casa del motociclista. Ahora escuchemos lo que dicen las personas afectadas. Claro, grábelo ya ahí. Ven para acá. Porque están bien enamorados. Se vuelca la mano. Ven para acá. Una estalleta no carga. Yo no sé por qué no carga el internet. Ahí se ve la moto, ve. Si es camiseta, no es camiseta. Es camiseta, no es camiseta. ¿Ves que el man aparece de aquí abajo? Mira, mira, ya se el marica es como, es gordo. Va de para arriba y casi estrella con la camioneta que llegó. Mira, mira, va el papayazo. Es que es grande. ¿Dónde he hecho? No, el hecho fue para allá. Ahí fue cuando ese rata se robó esa motocicleta. ¿Por qué? Porque la gente es muy confiada. Porque deberían colocarle un candado de esos que venden en Santa Nereana de cascos, un candado que va al freno de disco de la moto y no pasa nada. Ayúdenme a ubicar, por favor, espero que al privado, por el interno, al Facebook, me escriban el mensaje, aparte de Facebook, no de una publicación, que por favor me escriban el nombre del rata, dónde vive, si tiene el número de la cédula, mejor nombre y apellidos. ¿Cuál es la dirección exacta donde vive, en qué barrio, cuáles sitios frecuenta, en qué moto se desplaza, porque ese va con otro rata que son los que robaron la moto. Esos ratas siempre van de a dos o de a tres en dos motos o en una moto. Y se robaron esa motocicleta B-Wiz en el barrio Palermo de Piedecuesta. Nuestros amigos lo ofrecen. Santa Nereana de cascos en la carrera 18 con 48 esquinas, le dice que encontrará las bases para chapas, además los accesorios para el baúl, los baúles nuevos, las parrillas, las defensas, para cualquier referencia, para cualquier clase de moto, le reciben cualquier medio de pago, le personalizan la moto si usted la quiere una moto bonita, si se le dice un rayonazo y usted no tiene plata para la pintura, le colocan una calcomanía o un papel con tapar de modo que se le vea bonita y bien decorada la moto y no se le nota el rayonazo. Además, todas estas parrillas y los candados en Santanderiana de cascos. La 9 de la noche, 50 minutos, vamos con más noticias. ¿Tenemos algo pendiente de nuestros anunciantes? No, bueno, se me olvidó. Bueno, sí. Ah, que no se les olvide que Revitet, Revisión Técnico-Mecánica, los espera para que usted agende la cita. Y Diagnostimotos de la calle 61 subiendo también. Allá le fían el SOAT, le hacen la revisión técnico-mecánica, se la fían. Calle 61 y en Revitet en la Rosita. Yo voy allá, allá es donde hacen la revisión técnico-mecánica mis motos. A los carros sí se los hacemos en la vía Chivitá-Girón. Calle 61-1738, cita al 676-0022. Yo llamé un sábado, un viernes, le dije que si había posibilidad de que el sábado de la mañana pudiera ir, pero que no me pasara a mí por encima de otra persona, sino que como cualquier otra persona que hace turno, si no podría ir otro día. Y me dijeron, el sábado puede venir a las 11 de la mañana. Y fui a las 11 de la mañana, me le hicieron la revisión técnico-mecánica de la moto. Muy bien, y también en Revitet, ¿no? Vamos, 9 de la noche, 51 minutos. Noticias que son en Tuluá, Valle del Cauca. Dos ratas que hacían como lo hacen los ratas aquí que van en una ñere X roja, botan marihuana desde la calle 45 hasta el patio de la cárcel modelo, botan como en pelotas. También lo botan en una Pulsar y lo botan en una X100 y en una moto AKT Evo. Este rata en bicicleta, mire lo que hace. Se va de la bicicleta, ve que no haya nadie, saca lo que tiene que mandar y lo lanza para el otro lado de los muros de la cárcel de Tuluá, en el Valle del Cauca. Pues con esos videos como pruebas, ese y a otro rata fue que la policía los capturó. ¿Cómo fue la captura? Mire eso. ¿Qué era lo que mandaban para el otro lado de la pared? Tras una importante labor de seguimiento que se venía realizando a esta estructura, se logró dar con la captura y judicialización de estos dos delincuentes. Igualmente se les incauta abundante estupefaciente, ya acondicionado para ser utilizado y lanzarlo al interior de la cárcel de mediana de seguridad de Tuluá. Esta modalidad de lanzamiento venía siendo utilizada de manera reiterativa para el consumo y venta al interior del establecimiento carcelario. Es importante destacar que le fue dada la medida de aseguramiento intramural y se les incautan equipos de comunicación que nos permiten extraer información importante de la actividad delictiva que venían generando. Ego, accesorios en pausa. En el tercer piso, al lado de la ANSET Cámara de Cialarmas, los espera para que usted adquiera precios para mayoristas. Póngame la otra imagen con Felipe Zurbaga. Todo lo que tiene que ver con diademas, con cómo se llama ahora para los computadores, los teclados, los mouse inalámbricos, los mouse muy baratos, precios mayoristas. En el tercer piso, local 343, al lado de la ANSET Cámaras y Alarmas, usted también puede pedir al 314-233-5837 para que venda lo que más se vende en su barrio, lo que más consume la gente, que son los cargadores, los forros, el vibrio templado, los audífonos. Todos los aparatos los consigue allí, los amplificadores de audio también, para que usted tenga su equipo, su radio en su casa sin necesidad de comprar más. Allí todo lo adquiere en Ego Asesorios y el paisa. Y no se le olvide que en la calle 45, primer occidente de Campo Hermoso, llamando al 315-240, sí, no sé, así es tiradita, 315-240-1805, usted encuentra en Barbería Royal, de lunes a domingo, de las 7 de la mañana hasta las 7 de la noche, ahora no se puede más. En jornada continua, todo lo que tiene que ver con el corte para caballeros, la regla de la barba, la señora Solimar y la señora Laurita, son expertas en ese tema, el corte para caballeros solamente vale 8 mil pesos, a los clientes que lleven más de tres peluqueadas y en la tarjeta les apunten, se les dejan 7 mil pesos, además, les diseñan las cejas a las damas, depilación, manicure, pestañas, pelo a pelo, tintes y depilación en cera, para que usted no se corte la matacha. Las 9 de la noche, 55 minutos del Ipollo, Ipollo Boulevard nos esperan, en Boulevard Boulevard subiendo desde el mesón, desde el San Francisco hasta el mesón de los Pícaros, hacia la Laurita del mesón de los Pícaros en la 27, usted a la carrera 23 se para y cuando vaya subiendo, va hacia el mesón y compra este espectacular pollo, 17 mil 999 pollo asado, y el pollo a la bróster, 20 mil 999 pesos, diga que va de parte de impacto y no solamente consigue el pollo, sino consigue las bandejas con carne, con pollo, con mojarra y arroz con pollo, todo delicioso, además dos hamburguesas a carbón con papa y gaseosa al litro, por solo 16 mil 999 pesos. Y Meldina Hermelinda Gutiérrez, que está en la sintonía, claro que sí, de Gran Respino, Diego Cartagena, saludo motero, los madrugadores de la cancha martes, a Diego y a Álvaro Cartagena, y a todos los muchachos, a todas las personas que están comunicando con nosotros, que bien, señora Hermelinda, muy placer saludarla. Ay, por aquí yo tengo una señora de Girón que debo saludar, la señora Lina Marcela Calderón, la quiero saludar muy especialmente, discúlpeme que cuando me envía los mensajes yo ya estoy por fuera. Claro, voy a saludar a Luis Fernando Sierra, y también por supuesto a esa bella mujer Lina Marcela Calderón que nos está sintonizando. También quiero saludar a otros televidentes como Andrés Julián Hernández, desde a Gustavo Rodríguez, a Él C. Díaz en Francia, a Margarita Palomeque en Chile, en Santiago de Chile, a Martín Álvarez Carreño que está en la sintonía, gracias. También saludamos, aquí hay muchas personas que debemos saludar, a Germán Angarita, a Darío Ordóñez, a Andrés Álvarez, a Domíter Escalante, a Vicky Angarita, a Doña Vicky, placer, a Andrés Sánchez Ortiz, a Gabriel Galvis Duarte, a Marinho Carolina, Carolina Marinho, ¡ah, qué bella mujer que está en la sintonía! Gracias a Doña Mercedes Gamboa, a Freddy Márquez Amaya, el patrullero de impacto, a Víctor Manuel Tellez Flores. También a Marta Arias Velasco, Doña Martica, bella mujer que está en la sintonía, a Sebastián Páez. Les saludamos también a Victoria Jean, a Nelson Uceda, Pablo Emilio Medina Ojeda, Nelly Muñoz, Fabián Rosero, Meyer Flores que hoy está de cumpleaños, el técnico de AKT Motos, el duro de AKT y TBS en la carrera 27, ¿cómo se llaman las motos? Ahí es donde las tenemos, las motos AKT y TBS, lo mismo donde está en la Royal Enfield. A Meyer Flores que está en la sintonía, que hoy está de cumpleaños, muchas bendiciones. En la carrera 27 encuentra estas espectaculares motocicletas, por eso con solo la cédula, a usted le entregan su motocicleta, si tiene, no importa que no tenga vida crediticia, la Dynamic Pro, las motos, la TT de AKT, la Adventure, las motos señoriteras, también estas motos para la ciudad, la negro camuflado de la C200, igualmente la Royal Enfield, espectaculares motos clásicas. Diga que debe dar parte de impacto, vea, esta moto, la Himalayan, una moto duro para viajar para el campo, especialmente, es una moto muy, pero muy buena, 200 centímetros cúbicos, freno de disco y muy bella motocicleta, por solo 13 millones. ¿Y qué tal esta? La Slit y la Rocket, la Himalayan, motos espectaculares, que ustedes pueden adquirir allá mismo en Iber, en la carrera 27, entre calles 33 y 34. Diga que debe parte de impacto. Vamos con noticias, a 9 de la noche, 58 minutos, rapidito, porque ya vamos quedados, vamos con estas tres noticias de una, ¿le parece? Samantha, en estas invasiones de los cerros orientales estaban haciendo un grupo de por lo menos 200 personas, ratas de tierra, porque no pueden ser destesados, sino ratas de tierra, que tenían en riesgo también a la población de Morro Rico, porque donde toda esa gente que no tiene el cantarillado, se llegue a ir a una partecita de terreno, se llega a venir todo el cerro, tapan la vía cúmuta y se acaban todas las casitas. ¿Cómo fue ese operativo del señor Jorge Torres? ¿Y cómo fue la invasiones y el operativo que hizo la policía y el ejército, junto con la Fiscalía y la Corporación de la Defensa de la Meseta Bucaramanga? Buenas tardes, televidentes. Luego de las denuncias que ha venido presentando la comunidad en torno a lo que sucede en los cerros tutelares de Bucaramanga y más concretamente en los cerros nororientales, estas son las imágenes que hemos podido apreciar en torno a la tala de bosques e igualmente a las quemas y asimismo a las invasiones que se vienen presentando en la ciudad de Bucaramanga, en este sector, donde personas están trabajando para poder invadir y hacer los diferentes ranchos, sin que una autoridad en la ciudad se pronuncie al respecto. Hemos tratado de indagar a la Corporación de Defensa de la Meseta de Bucaramanga, a la misma alcaldía e igualmente a la Policía Nacional. Ellos nos han manifestado que se han invadido algunos lotes y que están esperando que sus propietarios coloquen o instauren las respectivas denuncias para poder intervenir las autoridades. Con información de la comunidad que alarmada ve cómo personas inescrupulosas talan y queman los cerros orientales, Noticias TV se estuvo en el sector de la invasión de Mirabanga, que ya es una invasión con construcción de ladrillo y a escaso un kilómetro del barrio Miraflores en la vía que comunica a Bucaramanga con Pamplona. Este es el lugar en el cual se está realizando esta tala y quema de los cerros. El sector es el denominado Los Moteles. Subiendo por la vía se ve el costado izquierdo como ya han loteado con polisombras verdes y han logrado construir ranchos sin que ninguna autoridad haya hecho presencia. Lo que en un principio se creía que era que las personas que pretenden adueñarse de estos terrenos, que según la CDMB son privados y sus propietarios estarían fuera del país, eran ciudadanos venezolanos. Ayer, de manera extraoficial, hablamos con un uniformado que nos indicó que son colombianos y son habitantes del sector de Miraflores en la Comuna 14. Indagamos con el área metropolitana, la alcaldía y la CDMB y recibimos respuesta de Diego Armando Barajas, coordinador del grupo élite ambiental de la corporación. Para que podamos elaborar una reunión que va a estar liderada por nuestro director con los alcaldes del área metropolitana, con sus secretarios del interior, sus secretarios de ambiente y desarrollo sostenible, con sus secretarios de planeación, por supuesto con la policía, con la Procuraduría Agraria y Ambiental, también se quiere hacer con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, con la Defensoría del Pueblo, con las personerías, con la fiscalía y con algún representante de los jueces de garantías, precisamente para mirar cuál va a ser el mejor procedimiento, el más expedito, el más claro, el que nos permita mayor exigibilidad de derechos y también, pues obviamente, el que nos permita también mayor garantía de derechos cuando ocurren estas ocupaciones irregulares. En ese orden de ideas, el grupo élite ambiental, pues, ha venido adelantando, junto con la policía, algunas capturas por presuntos delitos ambientales que se cometen en los predios que se está llevando a cabo la ocupación irregular. En un trabajo interinstitucional de acompañamiento... ...esa invasión y cómo fue que la policía actuó en compañía del Ejército. Señor General Luis Ernesto García, buenas noches. En un trabajo interinstitucional de acompañamiento a la Alcaldía Municipal de Bucaramanga, se logró intervenir un sector conformado por nueve hectáreas. Allí permanecían aproximadamente 400 personas, 150 familias. Este trabajo interinstitucional facilitó no solamente la recuperación del predio, sino también evitar un mayor impacto ambiental allí en esta zona. Igualmente, se logró, digamos, recuperar no solamente la zona, sino también que los cambuches o viéndanos formales que allí se habían instalado, pues, ya no estén presentes gracias a este trabajo articulado con la Policía Nacional y el Ejército de Colombia. Hola, ¿qué tal, amigos? Yo soy Ramiro Colmenares, fundador, director de los embajadores Vallenatos. En esta ocasión estoy con el doctor Álex Alberto García, que me curó de un tremendo dolor de cabeza y de cerebro, como cansancio mental, gracias a las gotas que curan. Llame ya. Él se las envía a la casa. Las gotas que curan. Bueno, gotas que curan, ya sabe usted que adquiere la caja de la salud de gotas que curan. Productos que lo protegen a usted para que proteja la vida, para que proteja su familia. Gotas que curan tienen la caja de la vida, vitaminas, proteínas y además unos secretos especiales de gotas que curan para que usted se haga más fuerte y no lo coja de sorpresa en coronavirus. Por eso gotas que curan llame al 316-827-9046 al doctor Álex Alberto García y lo atiende desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Así de que usted no se quede sin la caja de la salud y tampoco no vaya a ser víctima del COVID por no comprar los productos de gotas que curan. Saludos a Edgar Andrés Pino Rincón, Patricia Peña Sánchez, La Bella, William Lagos, Triviño Augusto, Gabriel La Rota, Gestoría Bucaramanga, Santanderiana de Casco, Yolanda Herrera, Sarmiento, John Jairo Cala León, Jaiber Bautista, Diana Carolina Quintero Ochoa, Edwin Yesid Rodríguez Ortiz, Ortiz Rodríguez, al contrario, Roberto Castro Saavedra, Robert Castro Saavedra, Daniel Felipe Alvarado, André Julián Hernández, Nelly Guerrero, Rubi Rivero, Julio César, Vesga Borges y todos los duros para compartir impacto. A ustedes les agradecemos que por favor sigan compartiendo impacto y además al Dios Todopoderoso le agradecemos que estamos bien, que estamos vida y que ustedes obren por mí mientras yo también oro por ustedes para que el Señor los cuide, los proteja, los prospere, no les permita pasar necesidad en esta pandemia pero que también seamos responsables y no contaminarnos, no contagiarnos ni contagiar a otros, evitando salir a hacer solo lo necesario, respetando las normas, respetando las autoridades pero sobre todo respetando lo que Dios dice para que Dios a través del Salmo 91 que dice muy claramente el que abriga, el que habitaba el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Espíritu Santo y le dice el Señor Él me librará de la peste destructora y del terreno nocturno también, así que usted pégese a esa palabra de Dios que es una bendición es una promesa de que Dios lo cuidará. Hagamos lo correcto, hagamos siempre bien a los demás en el nombre del Señor Jesucristo con el poder de tu Espíritu Santo que tenga buena noche. Chao. Aquí termina Impacto El Magazine El Magazine El Magazine El Magazine